Espérense Oh! 30 mil wad Súbese, súbese Mátalo, mántalo Trae arma, trae arma Vamos, vamos Vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, 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 vámonos ¡A la verga! Ey, esperenme, esperenme Trae un arma, trae un arma Me voy atrás Me voy atrás, me voy atrás Le robé un arma, le robé un arma No, 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 no No te atropellé, tú te atravesaste Pregúntale a estos güeyes, güey No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... No, 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 no... Ese carro se me ponía por robarlo, güey, el letrar, güey Ey, güey, neta Yo no te atropellé, güey, neta Me pregúntale a estos güeyes, güey, tú Yo voy a la carretera, güey No, güey, tú, güey, te atravesaste para acá, güey Yo me paré en medio, güey, tu calle es... la linea oye no se bajaron por el arma si wey alguien se bajó quien fue wey yo pero no encontré nada wey vas conmigo calavera en mi equipo no wey saliste volando ahi esta seguida todas las cosas wey no wey agarre todo lo que habia pero no esta tu cuerpo eh wey nos vamos a ir para enfiar la cosa wey ahorita volvemos wey maté al pendico del mundo vayense a los love picks a los love picks vamos por alla wey yo tenia uno wey de hecho me lo pude haber robado no se mi dinero perdido yo traigo otros 10 mil bolas wey sabes que fue wey fue el desing wey osea yo iba a la carretera wey wey a la verga me pegaron un flashazo wey no no wey no 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 como que dice que me multaron wey que aduanos porque ibas en chinga wey hay camaras de velocidad que la velocidad era 90 wey que yo iba a 93 ah que verga no veo nada ya calavera guardamos el carro o que pedo lo clavamos que pues yo digo que regreso es que ese carro no me lo quiero robar wey ese que estaba ya wey ya no esta aca entonces que hacemos wey pues vamos por ellos yo creo que ya se no wey voy a aparecer como buscado no wey esa huevo dejame wey que nada wey yo traia pistola wey con 12 cargadores wey no wey no estas como buscado no wey como lo mate wey por donde es calavera tu dime a ver a ver a ver a ver a ver a no si sabes como buscado wey hey hey yo estoy en los por ahi por donde estan los logpicks que era policia no era policia no creo que no era policia wey lo masacre bien de hecho es atras wey por aqui es donde me robo el carro wey entonces por donde voy por aqui tu dime por aqui no era para pero pega al spawn no no regresa al spawn no hombre entonces por donde me voy wey donde vamos? voy a chequei un wey muerto ve este wey te buscan por 90 mil bolas wey a la verga por asesinato y que mal wey y como un y run over aqui esta el esta madre wey la spawn es aqui o no? no a ver wey a ver wey como me salgo wey? ya 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 lo abri ahi esta wey que traigo wey? traigo una sks wey verga wey la verga wey que dijan? wey traigo 60 mil bolas en mi inventario ah pues hacer la feria del clayton wey no? no es el vato que se de los dos vatos que se murieron ahi viene viene vete pelate a la verga calavera si wey o me quieres que me vaya contigo wey aguanta me voy contigo mejor wey voy a llegar y voy a matar a la verga ya esta dando el spawn vamonos a la verga no mames wey que pedo me pase de verga con el wey del pinche lamborghini wey wey como sacaste una arma cabron? es que guacha wey el wey que llego en el bochito wey si el wey que llego en el bochito wey se tiro en el piso wey y yo wey no se que verga le pique wey como que le robe el arma wey no se que pedo wey y en eso le dicen lo mate a la verga wey luego mate al otro pendejo ay párense es que tu agarraste nomas vi que agarraste un arma y empegaste a dispararlo pendejo wey no dejan entrar ya ya la abri wey vacha wey no el policia no me dice nada wey el policia no me dice nada wey vierga wey que vierga paso wey donde estan los lockpicks si se con ustedes? a la izquierda creo wey es que hay un policia que no quiero causar este correte correte no 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 se esta agarrando contra ese se esta agarrando contra ese mato al policia lo quieres matar? no wey pero no hay que agarrar armas todos ahi lo puedes matar desde aqui wey no trae arma buena wey porque si mato al policia le podemos quitar el arma wey no trae arma trae la taster a bueno a bueno vamonos es para aca eh wey pero el vato si no era policia wey el wey de lamborghini como trae arma wey era malandrono entonces? si muy probablemente yo se por donde se el lockpicks es que no no conozco el mapa wey checa el mapa wey creo que aqui es a la derecha wey vete a la derecha coordenadas coordenadas derecha 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 hay un carro adentro wey me esta disparando wey ¿quien es por con la escopeta? con la escopeta y disparando si por ahi dale no mames wey esa parte estuvo pasada de verga wey ahi esta a su izquierda en la otra calle wey ah ya te vi si�ote si 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 stop 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 ca buron quien viene con nosotros en el carro? yo quien es el original rates rank wey? esta abierto wey jajajaja calaveras mira le de hincho en el carro wey jajaja y compraste el lockpicks o algo es perdida? no de rank porque? porque no me verdad un tiempo vendi y urlvvvvvvvvvvvvvvv voyer ahibasavas ke biene? ¿Cómo que no vendían? Que viene ahí afronta. Iba corriendo yo, güey. ¿Y no pudiste pararte a comprar? Pues todavía no llegaba cuando les dices, güey. Ya, güey, me quiero volver el más buscado, güey. Necesitamos todos armas, güey. Yo creo que se compran en los gangarias. Oh, matando gente, güey. Yo la traía, me atropellaba a alguien por ahí. Güey, es que guacha, güey. Pregúntale a estos güeyes, güey. Yo iba bien, güey. Yo iba... Te cruzaste el carril, güey. No, yo iba bien, güey. Pero tú de repente apareciste enfrente, güey. Y parás a la verga, güey. Aquí, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? El lockpick. Es que barazos, güey. ¿Es atrasito, güey? No. Los barazos son más para allá, güey. Aquí es, aquí es, aquí es, aquí es. ¿A dónde vas? ¿Cuántos compro? Ahí están. ¿Cuántos compro? Yo ya tengo uno ahí conmigo, güey. Yo me ocupo, la verga. Y traigo mi arma que me... ¿Quién no trae feria? Clayton, te odias, mil bolas, güey. Chilos. Ah, güey. No hay uno armado en el baño. Ah, la verga, la patrulla. Está abueja en la zona. Está abueja en la zona. ¡Uy! La verga. Escucha silenciador, eh. ¿Qué puchito se hace el carro? Algunos, güey. ¡A ver, güey! ¡Eso no me puedo salir del carro, güey! Ya, 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 ya. Bueno, súbanse en caliente, súbanse en caliente. Siempre le pongo... Alguien maneje, güey, porque yo... No sé qué pedo. Siempre le pongo seguro, por si alguien llega a robárselo, güey. Plata. Dale. ¿Qué va manejando? Güey, te creo que es un chaparrito, como que el asiento del conductor está bien chaparrito, bien bajito, güey. Güey, traigo comida, repair kit. Aquí es, aquí es el desmadre, aquí es el desmadre. ¿Qué pasó ahí, güey? Me meto por la... ¿Esa madre y les disparo? ¿O qué dicen? No, hay que buscar a estos... ¿O hay que verguear un güey de un... de un... de un... ¡A la verga! ¡A la verga! Se están agarrando bien duro, güey. ¿Dónde, dónde? Aquí es el pedo. Por aquí, aquí, aquí es el pedo. ¡A la verga! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¡Abre todo esto, güey! ¡Abre la puerta, abre la puerta! ¡Condenale! ¡Ya, ya, ya! ¡Condenale! ¡A la verga, putos! ¡A la verga! ¡Qué pinche barrio andan! ¡Varga, murió, murió! ¡A ver, no va a caer! ¡Murió! ¡No, ahí están, ahí están! ¡No, le pegué al policía, güey! ¡Como ve y te ves a la verga, corre! ¡No, ahí hay un policía, abajo! ¡Ahí hay un policía tirado, güey! ¡El policía está vivo, güey! ¡No, va, puto, a la verga! ¡Agarra las cosas! ¡Agarra las cosas! ¡Vámonos, vámonos, putos! ¡Agarra en todo! ¿El agarraron arma, esta? ¡No puedo robar nada! ¡La patrulla, chequen la patrulla! ¡La patrulla veces hay armas! ¡Agarra, agarra rápido! ¡No puedo robarle el dinero, güey! ¡Ve, no lo revivas, culero! ¡Ah, la verga, me están disparando! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, güey, rápido! ¡Súbete, güey! ¡Al carro, güey, entra! ¡Rápido, súbete! ¡Vámonos! ¡Mate, güey! ¡El güey ese trataba de revivir al pinche! ¡Al policía y lo maté también! ¡Se está quejando, güey! ¡La patrulla, güey! ¡Y esa va a ir a caer! ¡Virga, güey! ¡Se está quejando porque lo maté, güey! ¡Mate dos, a la verga! ¡Mate tres, güey! ¡Al policía! ¡A ver! ¡A ver, espera, güey! ¡El profesor pendejo buscado por $1,800 pesos! ¡No, $180,000 pesos! ¡Para dejarnos dinero, güey! ¡No, yo no tengo dinero, güey! ¡Nomás traigo! ¡He matado a pendejos, güey! Bueno, supongo que ESU es una fucking stupid enough to be a bank. ¡Ey, ahí viene el Porsche! ¡Ahí viene el Porsche! ¡No, no, no! ¡Eh, güey! ¡Vamos a cambiar la estrategia o qué pedo! ¡Vamos a matar al güey del Porsche, güey! ¡Sigue al güey del Porsche! ¡Eh, güey! ¡No mames, güey! ¡Me cargué! ¡Guacha, güey! ¡Me cargué al puto! ¡Del principio, güey! ¡Me cargué al puto policía, güey! ¡Que estaba ahí cerca! ¡Al Porsche! ¡No, espérate! ¡No te veas obvio! ¡No te veas obvio! ¡Cuando se vea parqueada! ¡A la virga! ¡A la técnica! ¡La técnica, no, güey! ¡Ese güey nos va a masacrar, güey! ¡Pásalo, pásalo, 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 pásalo! ¡Qué pedo, puto! ¡Hablas en lo global, güey! ¡Sí, güey! ¡Me di cuenta después! ¡Eh, güey! ¡Me está hablando, güey! ¡Profesor pendejo, güey! ¡¿Qué, güey?! ¡Verga, güey! ¡Me van a ir sobre mí, güey! ¡Yo profesor pendejo, güey! ¡A la virga! ¡Ahí, cobrete el nombre, güey! ¡Cógete el nombre, cogete el nombre! ¡No, no, no! ¡A la virga! ¡Ahí viene, viene, viene el pinche Corvette! ¡Ahí viene el pinche Ford! ¡Ahí viene, viene, viene! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo, güey, déjalo! ¡Ah, la virga! ¡What the fuck! ¡A la virga! ¡Uy! ¡Qué pedo, puto! ¡Frenate, güey, fren! ¡Otra vez, güey! ¡Voy por ahí, güey! ¡No, no, espérate! ¡Déjalo! ¡Hijo de su puta madre! ¡Déjalo, no, espérate, güey! ¡Chingo el carro, güey! ¡Oh, Dios! ¡Qué pedo, puto! ¡No chingo el carro, güey! ¡No es el que robó el pan, ¿te acuerdas, güey? ¡La virga, no! ¡Yo traigo, eh! ¡Yo traigo el parque! ¡Oh, go, go, go! ¡Oh, no, 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 no. ¡Garra todo, agarra todo! ¡Garra todo, agarra todo! ¡Garra, yo traigo el carro en el pueblo! ¡Dude, dude! ¡For getting out and, yeah! ¡You having a gun and me having... ¡Están tirando! ¡Trying to pull you over and you evading! ¡Sí, I can shoot you the tire! ¡Trying to pull you over! ¡You turned around and started shooting at me! ¡Cuz you had a gun out and then I tried to pull you over and you tried to pull you over! ¡Ay, güey! ¡Ese güey! ¡Ese güey también se espelotó, güey! Sí, güey, hay humo Dale, güey, pues Espero que salga bien el pinche robo a la verga Yo voy a manejar, cabrón Voy a irme derecho Pues no sé a dónde tiro Ustedes me van guiando con el mapa, cabrón Porque yo voy a salir en vergiza, eh Arnazad, no sé a dónde está No, no sé a dónde está No sé a dónde está Ok, la bancación es acertada Y si bien con el banco se encontrarán en la près de la ciudad El banco se encuentran y arrestan ¿Qué de los tribos de los policiales, Blue Doc? A todos los tribos A los tribos de los policiales A los tribos de los tribos de la zona de la base Minus detalles ¡Sure, sure, 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 sure! Yeah, but the robber just left. He ran away that direction. Hey, why, why you shoot me? Why you shoot me? Why you shoot me? Some of us need to kill how many. Hey, I don't hear nothing. Why you shot me? Why you shot me? Why you shot me? No, 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 no. No, 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 no. We got guys across the bank. Just taking hostage. Hey, why you shot me? I don't hear nothing. Ah, me mato, we. Guys, we got people across the bank side. Lo malo, quebré el vato. Hey, I don't hear nothing. Hey, I don't hear nothing. Hey, I don't hear nothing. Why you shot me? Hey, I don't hear nothing. Why you shot me? I'm not doing anything. I was walking. I was walking. I was walking. I was walking. Check me. You should. The next time you'll be seeing me, he's in a black hungry, he's smashing right off at the outside. I don't hear anything. Check me. I don't hear anything. I'm moving. Hey, are you robbing me? You are robbing me, right? Ah, yes. On your new site. What is your problem? Este güey sigue pegándome güey, no sé nada güey Este güey a ver Este güey me tiene aquí en la patrulla amarrado Ya me llevo en la patrulla güey Este güey no sabe qué hacer güey, no me lo sé Ey, officer, help my friend Hey, officer, help that cop Ey, officer, help that cop It's called lockdown, idiot That fucking cop is so stupid I'm still hitting my friend It's impossible to roll the bank, güey No, ya con mejores armas, güey Ey, güey, estoy dentro de la patrulla, güey, ya me cargó el payaso Te se vierde Yo ya escapé, güey What's up? Le dejé ir todo el cargador, güey Sorry, I can hear you, a lot of noise Es una muchacha, güey ¿Está buena? ¿A poco hay viejas? Thanks Thanks Mi carro desapareció, güey Si, se lo llevaron, güey ¿Por qué no lo movieron nomás allá, güey? ¿Por qué te la haré un ticket? No do anything Why do I get that ticket? Dude, you're trolling, mate No, I'm not trolling you I don't do anything I was walking Do you phone me some weapon Or some kind like that? Sir, you were warned To stay clear of the bank You did not heed warning So you were interfering With the police business And refusing our demands So you're lucky to get a ticket No estoy en 2 minutos de sentencia de colegio. Esto es para ti. Ticket. ¿Dónde ahí? Yo me escapé. Oh, la. Ticket o 4 minutos de sentencia de colegio. Voy a la colegio porque no hago nada. Ok. No hago nada. Entonces, ¿por qué obtengo el ticket? Ok, solo en presidencia. ¡Me dispararon, güey! ¿Te mató? Ah, no, nada más te dice, güey. Me van a llevar a la cárcel, güey. Me dieron 3 tickets de 3 mil, güey. Pero yo no hice nada, güey. ¿Por qué, güey? No, lo estoy grabando. Esta madre va para TMZ, güey. Eh, güey. Quieren que yo pagara, güey. Yo no hice nada, güey. No se preocupen, güey. Acabo de agarrar... 842 mil pesos. ¡Vámonos! Me van a llevar al bote, güey. Me van a dar sentencia, güey. Ya voy en la patrulla, güey. Agarré el dinero del banco, güey. Eh, güey. Quien trae la patrulla esta es una vieja, güey. Es una mujer, güey. Allá voy en la patrullita, güey. Ya se fueron, güey. Voy a tratar de robar el banco, güey. ¿Me dieron, güey? Espérense, ya agarré el dinero del banco, güey. El que se cayó, güey. Lo agarré. Sí, agarré más, güey. Traigo 842 mil pesos, cabrón. Voy en la patrulla por cuatro minutos. Es un putero eso, güey. 842 mil. ¡Sí, güey! No estaba trolling. No estaba trolling. Necesito ir al cajero a dejarlo, güey. Me disparaste y no estaba haciendo nada. Estaba caminando. Ya quedé aquí. Regresó a ver si hay más, güey. Sí, y yo lo estaba haciendo. Sí, yo lo estaba haciendo. ¿Este no te pagaste el ticket? ¿Este no te pagaste el ticket? Es obviamente. Es claro... Es claro... Es claro, no te pagará un ticket. ¿Este interrumpió a ver si hay más filientes? ¿Este interrumpió a ver si hay más pilas de policía? ¿Vas solo a pagar los tickets? ¿Tú interrumpió a ver si hay más en la cárcel? ¿Tú irás a la cárcel por cuatro minutos? Primero de todo, estaba fuera de la escena, y me mataste Entonces, ¿por qué voy a pagar un ticket si voy a salir? Sí, vamos a ver ¿Dónde está la bolsa? No encuentro ¿Quién quiere que me baje el carro? ¿Dónde está la bolsa? ¿Dónde está la bolsa? ¿Pero ocupas armas? Se buñó Ah, ok Busca dinero tirado ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quieres picarle varias veces? Sí Un chingo, ese lo piqué yo ¿Puedo? 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 No, no puedo porque no tengo armas, güey, vale madre No veo nada Buenas cosas y buenas cosas que van a venir a ti si votas por mi ¡Deposito un chingo en la cuenta, güey! Tenemos 862 mil ¿Dónde necesito ir? Mate, quiero ser mayor en el momento Seriosamente, a lo que se vuelves mayor, en dos minutos estarás muerto ¿Oficer? ¿Oficer? ¿Dónde necesito ir? ¿Puede? Si yo llegue allí, ¿y no me digas? No me digas en dos minutos si no lo hacemos lo que decimos Ok, stop ¿Dónde está? 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 Just hit 3 Uh, ¿Tú rappos qué vas a decir? En un minuto ¿eling estoy vacío para eliminar? ¿Dónde te saliste aquí, güey? I don't know, güey. Salí y Just me estoy en frente, que las policías estaban... Eh, güey, ¿cómo se llama cuando... Cuando, pagan para que salgas? ¡Bail! ¿Puedo tomar el Bail? Estoy en la puta cárcel, wey, no mames. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuatro minutos? Sí, wey. Officer, ¿puedo obtener la bill? ¿Pero no te dijeron por qué? Bueno, la razón es la siguiente. La razón es que porque me iba escapando. Ok, puedo pagar 35. Bueno, mames, wey, 35. ¿Qué sabe la verga? No voy a pagar ni vergas. No voy a pagar ni vergas. Es demasiado para mí. ¿Sabe la verga? Cuacha, wey. El peor era que yo estaba saliendo del lugar, wey, ¿no? Según del área de los pinches cacabos. ¡Cállatelo, sí, co puto perro, wey! Pinche bulto. Bueno, wey, estaba saliendo del área, wey. Y como iba cruzando la calle, wey, el pendejo o la pendeja esta pensó que me iba a ir hacia ella y me disparó, wey, me empezó a disparar, wey. Y dice que lo estaba trolleando, wey. Me empezó a decir, yo a trollearme, que quién sabe qué pedo y la verga, sí que te voy a dar una... Me dio un ticket, wey, de tres mil... No, ¿de cuánto? Tres mil dólares, wey. Y le dije, no lo voy a pagar, wey. ¿Por qué lo voy a pagar? Si se supone que... O sea, me dijo, primero, es que te estabas en un área del banco y te dijimos que te fueras. Le digo, por eso, wey. Ya iba para afuera y tú me disparaste. No, pero que también te rehusaste a pagar el ticket. Pues, ¿por qué, verga, lo voy a pagar si me disparaste por no razón? O sea, ¿por qué, verga, lo voy a pagar? Y le dije, le puse ahí que no lo quería pagar, wey. Y luego llegó otro pendejo y me dijo, tienes que pagar el ticket a la verga, si no, quién sabe qué. No lo voy a pagar a la verga. Y le puse que no, wey. Y luego me volvió a decir, ¿vas a pagarlo o vas a la cárcel? Le dije, a la verga, voy a la cárcel, no te voy a pagar ni verga. Y me subió a la patrulla, wey. Y ahorita estoy en la pinche cárcel, wey. Estoy en la puta cárcel, wey. Que es un rectángulo a la verga con una puerta, wey. ¿No hay manera de escaparme, wey? No, wey. Hay un bug, pero creo que está baneado, wey. O sea, si lo haces, te banean de acá. Te banean, algo así. ¿Cómo es, wey? Ya estoy aquí, wey. Ya me salí de la cárcel, wey. Y todavía tengo el contador, wey. A ver, si no te ch... Te banean, por payasco. ¿Qué, wey? Estoy aquí en el spawn, wey. Y tengo el contador, wey. Soy otra vez libre, dice, wey. Inky. ¿Puedes... Ay, wey. ¿Qué es eso? ¿Puedes darme dinero? ¿Qué dijiste? ¡Oh, mierda! Mira tu f***ing face. Estoy f***ing. ¿Tú eres ese secreto en el de gorra? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tu face... ¿Tu face had blood? Ay, quiero... Agarrar más dinero, wey. ¿Esa madre se me la hubiera... Poder haber robado si hubiera tenido una pistola, wey? No, no, no. ¿Qué es eso? El especialista crack. Sí, sí. Un cracké esa madre y alcancé a salirme y todo, wey. Solo me faltó la pistola para tener el dinero, wey. Ey, Inky. Mira tu face. Tienes mucho sangre. Tu face está f***ing. ¿Tienes, como, tu... ¿Tienes, como, tu... ¿Tienes, como, tu... O alguna cosa así? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Oh, p***. Es una p***. Sí. ¿Tienes? ¿Y tu ganas el dinero? Me... 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 Este güey dice que tuve un accidente de carro, wey. Tiene toda la cara p***ada, wey. Toda abriada, wey. ¿Y llevamos dinero o qué p***? Yo no llevo dinero. ¿Y pasa, monito? ¿Y yo no...? No vamos a poder comprar nada. Verga, wey. Abre, 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 abre. Su, su, su. Está bien, no es cierto. Vámonos, vámonos. ¡Ah, la v***! P*** que rollo en v***. ¡Vámonos! ¡Oigan, oigan! ¡Ah, la v***! No mames, suena bien cabrón wey, ¿Quién lo quiere manejar wey? Mira wey, ponernos a la verga, a ver, manejalo wey, pinche carro te robaste wey, ahí wey I drive on, ¿Qué es eso wey? No sé wey, yo lo dejé en on wey, pero no sé, acelera de la verga machina hasta el spawn wey La verga de la velocidad, dale wey, pinche pique wey Date la vuelta, date la vuelta wey, date la vuelta ¿Te estás siguiendo wey? ¡Dale, dale! ¡No jala! ¡No jala! ¡Ah, nos arrestaron wey! ¡La verga yo no! ¡Nunca! ¡Ah, me dispararon wey! ¡Me dispararon wey! ¡Me mataste! ¡Me atoraron wey! ¡Me atoraron wey! Hey wey, me atoraron wey ¡No jala! I was, I was a, I was a hostage, I was a hostage ¡I scaredly I ran! ¡Qué horror私في half the Rip the Rip the Rip the Rip! ¡Guucha! Hey officer, you was a hostage ¡No hay reportes de ningún hostage! Yes, I was a hostage, I scaredly I ran There were no reports of any hostages sir I don't hear nothing 170 we have got a hospital in the morning No I know I was driving If we catch you again assisting any criminal whatsoever you will be held accountable do you understand sir Yes officer They are going to cry What happened? And they are going to cry Oh my god they are the police officers here So I can't leave What is what he says? That you pay What is it? Just tell me how I pay you 25,000 pay 25,000 He wants you to pay 25,000 He wants you to pay 25,000 if he is not going to give you shit We have a brand new dodger police Hey officer can I leave? If you are lucky enough with your offer you might just be walking away Free I'm not free you would have paid for me I just got a warning so I can leave I just got a warning so I can leave I just got a warning so Ok thanks Fuck you stupid F**k you stupid F**k police Thats who so Ohhhh A mi nadie me has pagado A mi nadie me has pagado Que me has matado we ¿Pero por qué tenemos que pagar, güey? Porque has matado a este, güey Porque rompiste la regla según esto, güey A mí me... ¿Pero por qué tenemos que pagar? ¿Pero por qué tenemos que pagar, güey? Por eso, güey Por eso me trajeron al TS, güey Porque maté al administrador, güey No le gustó, güey No le gustó que lo matara, güey Y por eso me llamó al TS, güey Por eso me banearon, güey, al principio Hey, güey, chau No le gustó, güey No le gustó, güey No le gustó, güey ¿Quién tiene alguna inquiración sobre un, um... Policera, ¿estamos vendiendo? TCG Black Market está vendiendo ¿Puedes en tu teléfono? Stop, man Ok, bueno Justo yo Y si queriendo ¡Ey! Esto está vendiendo Y si está vendiendo ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo un carro ¡Vamos! 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 voy a obtener un chargador y AT te va a obtener un CD ando arriba de un puto como Mercedes de un Chrome Victoria o algo asi wey 80 K ¿Puedo abrir la carta para que pueda salir? a la verga puto le robe el carro wey le robe el carro o la verga casi mato un wey y a la verga se murio lo atropelle wey eh wey voy arriba de un carro wey que me robe wey un Mercedes le dije puedes abrir la puerta para puedes abrir la puerta para salirme wey y el vato abre la puerta y me meti al conductor wey a la verga mariconese dice que tiene 5 minutos para pagarle wey lo estoy poniendo ahí en el chat wey lo estoy poniendo ahí en el chat wey alguien puso que alguien le robo el carro wey si wey yo le robo el carro wey verga wey ahora si me van a banear wey ahora si me van a banear la verga bueno wey es que estos nunca he visto tanta chichilladera que no se ve wey si wey que son que chillones son en este servidor wey chilloncísimos wey cabron deberemos de abrir uno carnel wey como lo hacemos wey guacha wey dice que nada dice salte stop and get out or i'll report you to the police ahorita voy a ahorita voy a explotar el puto carro vamos a morir a la verga los dos puto a la verga este pinche carro no sera de nadie este pinche carro se lo voy a dejar hecho mierda wey le dice ese wey donde fuiste robado wey me voy a salir a la verga del area wey a la verga profesor pendejo yo recibe a pecho y como en the money has been transferred to your pack voy para alla con ustedes wey quien te robo el carro? profesor pendejo wey voy a decir otra vez otra vez ese pendejo tráemelo pa el ts de nuevo a la verga que hay un carro bien vergas wey uno azul wey y uno azul donde estan cabrones esta donde se compran las armas se lea algo ayy viene un puto policea detras de mi ahi se compran las armas $&&&&& Sí, güey. Ay, no me cansa. Ahí está, ahí está. Unlocked. No, ahí está. No, ahí está. ¿Me están atorando? Oh, shit. Quiero escapar, güey. Vem, tengo tres pantallas atrás. Vem. Vem. Quiero escapar. No quiero escapar. ¡Hola, güey! Güey, me están disparando, güey. ¡A la mierda! ¡Lo van a matar a él, güey! ¿Eh? ¡Ay, no! ¡Oh, la verga! Güey, ¿qué pasó, güey? Güey, estoy muerto. No, te están atorando, güey. ¡Oficer! 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 ¡Oficer, ¿qué hice? ¿Me puede explicar? ¿Por qué me salgo de mi auto? ¡Oficer! ¡Oficer, ¿Puedo explicarme! ¿Por qué me salgo de mi auto? ¡Esc planetas marido! ¡gressor! Ya, nos estamos viviendo medio hielo... Espere aquí, dale, ponle el CD Voy a la patrulla de nuevo, no mames Voy de nuevo a la puta patrulla wey Officer, come on Only 5 minutes, it's okay, it's good You need to be rude It's too much Officer 12 minutes wey Officer, are you giving me? Officer Officer 12 minutes is too much Why are you giving me that time? Because I'm black or what? No He's going to be able to ban me Where are you going? I'm not going to the prison I'm going to another place I think he's going to kill me I'm going to the prison I'm going to the prison And if I'm escaping Well maybe don't pull up to me Officer, what do I get out of my car? You shot me You almost killed me Pinche policie Hijo de tu puta madre Yeah GG Okay Where are you? Where are you? Where are you? What's the time if I surrender? Officer, come on Give me less time 12 minutes is too much Um, oh Give me 5, 6, 7 minutes But 12, no, it's too much Yes Okay, sir Ok, ok I don't hear you Well if you guys want I'll just keep on stealing um Cup Cup These guys gamers These guys gamers Talk a lot I can't hear you Hey, you can't Shut up I'm going to buy another Hey, I'm going to leave some things in the car Hey, you don't need to shot me You don't need to shot me La verga, me cagué You can hear me Ya se reparo, wey Que chigón quedo ahora si, wey Está bien jodido, wey Si, wey Si, wey Officer, officer Can you give me only 5, 6, 7 minutes Not 12, it's too much I will get bored Ahora si esta chingada el carro Que bonito Si, wey We are going to kill Officer, it's my first time in the jail Can you give me 5, 6, 7 minutes? We are going to kill Here we are going to kill Let's see what he says, man Uh, afraid sir You're going to be, uh Arrested for a version in Grand Theft Art Which is 10 minutes 10 minutos So, if I kill I get 5 minutos If I evade I get 12 minutos Fuck you, pendejo de mierda 10 minutos me dio el puto, wey No mames, o sea, guacha como está el pedo Si mato me dan 5 minutos Pero si he evado a la puta cárcel me dan 10, wey A la policía 10, wey, mira que huevos, wey ¿Y cómo lo madiste acá? No, wey, estoy 10 minutos a la verga en la pinche cárcel Con un bail de 97 mil, wey No mames ¿Qué voy a hacer, güey? Me voy a salir a la verga ya el jueves Otra vez de noche, nunca llegó el día No, güey Aquí me voy a quedar a la verga, güey Son 10 minutos, no mames